creo que este es el último vídeo sobre el tema de esquejes y digo creo porque de vez en cuando me llevo alguna sorpresa como en este caso así que lo voy a mostrar buenas hoy os traigo el tema de esquejes hace ya unas semanas que dejé el tema de esquejes puesto que al cambiar la temperatura y ya pensaba que no iba a salir ninguno más y estos son los últimos que me quedan de hecho con algunos compañeros en comentarios lo he hablado puesto que ellos tienen algunos esquejes un poco tarde y hablábamos sobre el tema si saldría o no por el cambio de temperatura y demás hoy os quería mostrar un esqueje que empezó a emitir raíz pero se quedó parado y os lo quería enseñar así que acerco un poco la cámara y empezamos vale esto como digo son los últimos esquejes que tengo o los últimos que hice y os quería enseñar este pequeño espero que se aprecie en la cámara aunque va a ser un poco difícil ahí creo que se ve mejor veis ese bultito ahí comenzó a emitir esa raíz y esa raíz se quedó ahí parada como lleva como no sé tres semanas o algo así con lo cual yo ya pensaba que esto no iba a salir adelante por la bajada de temperatura y todo eso que he comentado antes pero me lleva una sorpresa lo voy a mostrar fijaros este pequeño como con la misma temperatura sin haber emitido raíz y de repente ahí tiene esa raíz estos son los esquejes que están en agua ya no me quedan ninguno en la canama y como digo pues esto los iba a quitar ya lo iba a separar para limpiar el contenedor y todo eso y fijaros así que lo único que lo puedo decir a los compañeros con lo que he estado hablando todo este tiempo sobre el esqueje es que si a mí me ha salido a ellos también le pueden salir está claro este ha emitido raíces esta semana y yo no me he dado cuenta así que voy a coger este pequeño le voy a quitar esto el foam y lo voy a poner en una macetita no os血e nos ponen que es que le voy a hacer que le voy a ser que le voy a llenar esta Gracias por ver el video. 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 De estos que van más tarde, porque ya veis que este ha salido. Así que nada, esperad un poquito y a ver si os salen también a vosotros. Y este es el video de hoy, el tema de qué es el de hacer palmatum. Y ya sabéis, si os gusta mi contenido, dadle me gusta, suscríbete, comenta y para contenido exclusivo y trato más personal tenéis la opción de uniros a miembros del canal. Muchas gracias y un saludo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!